Cada día que pasa me enamoro más de ti Me provoca besarte, no me acuerdo resistir Soy adicto a tu aroma, a tus labios y a tu piel Cada instante quisiera cogerte y hacerte mi mujer Yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, enamorándote Para volver nuevamente a ser verdad Yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, excitándote Para volver nuevamente a ser verdad Ella es la sangre que fluye por mis penas Nos atraemos, somos almas y venas Me siento el ser más feliz de esta tierra Porque te tengo a mi lado, mi amor Me fascina la ternura con que tú me conquistas De tu cariño yo soy un masoquista Me gustaría detener el tiempo Estoy soñando despierto Yo quisiera vivir, yo quisiera vivir, amándote Yo quisiera vivir, amándote Despertar, enamorándote Para volver nuevamente a ser verdad Yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, enamorándote Para volver nuevamente a ser verdad Yo quiero siempre estar junto a ti para toda la vida Nada ganamos con discutir si tú y yo nos amamos Dejemos que el orgullo se muera Dejemos que el orgullo se muera Tratemos de evitar las peleas Y hagamos que la unión de los cuerpos Todo se desaparezca Yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, enamorándote Para volver nuevamente a ser verdad Yo quisiera vivir, amándote Me quisiera dormir, besándote Despertar, enamorándote Para volver nuevamente a ser verdad Desde el primer día en que te conocí Me enamoré de ti Y tú sabes que es así Y siempre será así Te lo hice macabro Romántico Faster Haciendo melodía ¿Quién más? Panamá Music Tú sabes